Muchas gracias, saludos compañeras en el estudio, estoy ya trasladado exactamente en el río Chamelecón. Vemos al fondo como la crecida ha bajado a esta hora, sin embargo, hay muchas familias que no tienen absolutamente nada que comer a la orilla. Vemos que sus viviendas han quedado bajo los escombros y se necesita más gente voluntaria. Le hacemos un llamado a las autoridades para que por favor se pongan la mano en el corazón. Esto no se trata de política, esto se trata de humanismo, de ayudar a nuestros compatriotas que han perdido prácticamente todo. Y en este momento que estamos en vivo vemos una señora con una pala tratando de sacar el lodo porque su vivienda ha quedado bajo los escombros. Vemos tanta necesidad, no solamente en la Lima, no solamente en Villanueva, Cancha, Melecón. Prácticamente se perdió todo lo que estaba a la orilla porque el río arrastró todo. Allá al fondo vemos como la corriente ha bajado, según las autoridades de COPECO, según lo que ha emitido el informe de ellos, va a estar bajando la presión del agua porque la lluvia pues obviamente ha disminuido y se pretende que no vamos a recibir más lluvias en las próximas horas. Esto es bueno porque las personas que están esperando allá en los bajos de Choloma, la gente de la Lima ha sido afectada por las fuertes crecientes de los ríos y el desbordamiento de los mismos. Entonces estas son las imágenes que les mostramos a ustedes a esta hora. Vamos a ver con esta vista de muchas personas que están en el puente. En el puente a esta hora vemos allá al fondo personas. Vamos a tratar de cruzar a esta hora para acá para mostrarles la otra vista, la otra vista, la otra realidad. Miren ustedes, estamos en vivo a través de Campus Televisión. Compartan la transmisión, por favor. Acá estamos tratando de cruzar la calle y este es el puente viejo, el puente del antiguo ferrocarril, el que sigue con vida porque el de pimienta se lo llevó a la corriente. Acá vemos muchas familias a un lado de la carretera. Allá vemos los escombros, vemos personas totalmente labrificadas y acá le pedimos a ustedes solidaridad. Ahí estamos enfocando. Vea usted cuántas personas perdieron su vivienda, cuántas personas perdieron todo, todo lo que les ha costado durante su vida. Entonces estas imágenes son bastante fuertes y desgarradoras. Acá vemos en el puente que también hay personas tratando de ver cómo se involucran porque la acción de voluntariado ha sido del pueblo. El pueblo ayudando al pueblo, definitivamente. Vamos a seguir recorriendo en este momento por acá en el puente del río Chamelecón. Mientras tanto usted puede seguir comentándonos a través de las redes sociales. Les pedimos que traigan alimento, que traigan ropa. Las personas que están danificadas han tratado de desalojar un poco y tratar de recuperar, aunque sea el hierro, aunque sean las láminas. Allá vemos un señor con una pala, vea usted, con una pala a la orilla del río Chamelecón. Gracias a Dios que el río ha bajado. Todo esto fue la creciente del río. Vea usted, todas estas imágenes que están viendo en pantalla, fue la creciente del río. Las casas quedaron prácticamente inundadas, allá al fondo se ve. Y esta es la realidad que le mostramos a usted a través de Campus Televisión para que pueda tocar su corazón, pueda seguir ayudando y un abrazo de solidaridad. El brazo de solidaridad de los catrachos para que pueda hacerse sentir acá en Chamelecón. Les vamos a dar estas imágenes de cómo se vive el ambiente acá en el río. Muchas personas, vean, que han tratado de salir y de ayudar. Acá van en los vehículos, pero mucha gente perdió todo. Hay muchos damnificados. Entonces, solo les digo, la creciente del río ha bajado y se ven las imágenes, ¿verdad? Esperamos de que no continúe lloviendo, porque esto es lo que afecta a estas familias. La orden de Copeco ha sido evacuar de forma urgente a estas familias. Queremos evacuar y, sobre todo, llevarlos a los albergues. Entiendo que el albergue de diferentes escuelas e institutos ya están instalados. Ya vamos a poner un listado en nuestras redes sociales para que puedan ustedes comunicarse y puedan también hacerse cargo de sus familiares. Hay mucha gente con familiares que han sido extraviados o que no los encuentran. ¿Qué va a pasar? Comuníquese con nosotros en este momento. Vemos siempre las imágenes al fondo. Hay más familias. Ya vea usted tratando de sacar las cosas. Esa casita quedó prácticamente destruida. Allá vemos el puente del antiguo ferrocarril o del ferrocarril. Y las casas que están al lado izquierdo, pues no les pasó absolutamente nada. El daño fue por el lado derecho, vista hacia el puente del ferrocarril. Esa es la realidad. Entonces, regresamos con estas imágenes al estudio. Ya vamos a estar en vivo otra vez, a través de un contacto. Y así está el ambiente hasta ahora. Se está comenzando a lloviznar, pero es poco. Lo que se espera es que no llueva fuerte, como pasó en la noche del 5 de noviembre, que fue una noche inolvidable. Eso es lo que no queremos. Más lluvia, porque si no, van a haber más personas damnificadas y la creciente de los ríos va a continuar. Un abrazo hasta el estudio. Cuídense. Un abrazo hasta el estudio. Gracias por ver el video.